¿Qué tal inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube y el día de hoy vamos a reaccionar a una de las películas más populares del mundo financiero, El Lobo de Wall Street. Es una película que si te gustan las finanzas muy probablemente ya la hayas visto y si no la has visto realmente te la recomiendo, es bastante entretenida. Sin embargo, el día de hoy vamos a reaccionar a esta película desde el punto de vista financiero. Como sabrás, yo Andrés Garza soy asesor en estrategias de inversión por la figura 3 de la MIP. Entonces la intención de este video es reaccionar a la película desde un punto de vista meramente financiero y poder saber si lo que está pasando en la película es verdad, es mentira o simplemente es una dramatización de Hollywood. Así que vamos a ello. Por obvias razones no vamos a ver toda la película y solamente veremos algunas escenas que son icónicas e importantes. Entonces vamos a comenzar con la escena de cuando Jordan Belfort entra a trabajar de tiempo completo como corredor de bolsa. Como contexto, en la película Jordan Belfort primero empezó de practicante en una firma de corredores de bolsa y hoy es su primer día como corredor de bolsa de tiempo completo. Así que veamos qué pasa. Por fin, era un corredor certificado. Y estaba listo para amasar mi fortuna. Era mi primer día como futuro amo del universo. Ok, primero que nada, menciona las palabras Jordan Belfort que era su primer día como corredor certificado. Y es que para operar en el mercado de valores, dependiendo del país donde te encuentres, requieres de distintas certificaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el país donde se ubica la película, se requiere la certificación del serie 7, el examen de serie 7 para ser corredor de bolsa. Mientras que en México se requiere la figura 3 de la MIP, que es la certificación con la que cuento yo. Entonces eso es correcto y está bastante bien. No era broma. A las 4 p.m. la bolsa había caído 508 puntos. La caída más grande desde la crisis de 1929. Conozco a tu familia y tú a la mía. No lo sé, un maldito país europeo nos chingo. Que hagan lo que quieran, nos llamarán muchas personas. Entonces prácticamente Jordan Belfort había logrado entrar a Wall Street y después tuvo que salirse porque la empresa quebró. Ahora, una vez que Jordan perdió su empleo, él fue a buscar como tal un nuevo trabajo. Y esta parte es graciosa porque se va a encontrar con un mundo completamente diferente al que conoce. Así que veamos qué pasa. Hola, estoy buscando las oficinas de Investor Center. Claro. ¿Quieres invertir? No. Investor Center. ¿Sus oficinas? Sí, sí, es aquí. Hola. Es aquí. Es aquí. No. Soy dueño. ¿Tú eres dueño? Sí. Hola, dueño. Hablamos por teléfono. Aquí es donde empieza la parte interesante de la película porque Jordan conoce un nuevo mundo de acciones diferentes a las que él conocía y se encuentra con una nueva realidad. Así que veamos qué pasa. Esta parte es interesante porque, bueno, primero que nada Jordan llega preguntando por los sistemas de datos. Pues obviamente en aquel entonces tenías que tener sistemas de datos muy grandes y pues al no verlos pues es bastante sospechoso. Otra cosa que menciona bastante interesante el sujeto que está con Jordan, que no recuerdo el nombre del personaje, habla como tal del mercado extra bursátil. Pero ¿a qué se refiere con esto? Quiero que sepas que existen distintos mercados en las bolsas de valores. El Nasdaq es uno de los más comunes y de los más famosos porque agarra las empresas más importantes de tecnología de los Estados Unidos. Sin embargo, también existen otros mercados. Y el mercado extra bursátil al que se refiere este sujeto es como tal el OTC, Over the Counter. Son empresas mucho más pequeñas que no cumplen con los requisitos para ser listados como tal en los grandes mercados. Y se meten en lugares como tal como el OTC, el Over the Counter, que son mercados más pequeños, con menos volumen y que a final de cuentas pues son menos bursátiles. Son un poquito más riesgosos porque generalmente estas empresas pueden ser muy pequeñas o tal vez no tener futuro. Esposa o un bote, tal vez. ¿Entonces su actividad está regulada o a ustedes qué hacen aquí? No se preocupen. Estamos ahí, estamos ahí. Algo así, algo así. Aquí sí es un poquito medio falso porque, o sea, realmente a pesar de que sean mercados o sean Over the Counter, o sea, sean acciones un poquito más pequeñas, realmente sí está regulado, cumplen con los mismos principios y la firma tiene que cumplir con toda la parte legal correspondiente, muy similar a lo que haría una empresa grande. Lo que tal vez no está tan regulado son las empresas que están vendiendo, es decir, si las ubican, si las listan y si hacen todo el proceso, pero generalmente son empresas muy pequeñas, pero la regulación tiende a ser la misma. Entonces esto sí es como una dramatización de Hollywood. El mismo lugar, no puedo entender, ¿cuánto dinero ganas al mes? No lo sé, 70 mil el mes pasado. Vete a la... No digas... ¿Eso en serio? Yo también hablo en serio. Dime, ¿cuánto dinero ganas? Ya te lo dije, 70 mil. Bueno, técnicamente 72 mil el mes pasado o algo así. Esta famosísima escena de cuánto dinero ganas al mes, quiero que sepas que las ganancias que tenía el lobo de Wall Street no era de tradear, no era de comprar y vender más caro, no era de invertir, era de vender acciones de alta comisión a sus clientes. Entonces él no era buen inversor, era buen vendedor, cosa que es completamente diferente. Y esta escena habla de lo buen vendedor que era. Entonces es importante que nada más sepas que, aunque estamos hablando del mercado de valores, lo que realmente él hacía era simplemente vender títulos con técnicas muy efectivas de venta que distinguen un poquito la parte ética de un financiero, pero él era un vendedor más que un asesor financiero. Esa es una parte importante a distinguir. Ahora, recordemos que Jordan en algún momento se cansó de vender estas acciones, o bueno, las quería seguir vendiendo, pero se las quería vender a personas con más dinero porque quería sacar como tal más comisiones. Así que se le ocurrió la maravillosa idea de rediseñar su compañía y al mismo tiempo entrenar a su equipo de ventas para que supieran cómo venderle a personas con más capital. Ahora bien, su estrategia fue bastante interesante, así que vamos a verla. Primero promovemos Disney, AT&T, IBM, solo acciones de primera línea. Compañías que ellos conozcan, cuando hayan mordido el anzuelo, vendemos la basura. Las del mercado extrabolsátil, de poco valor, con las que hacemos dinero. 50% de comisión en es la clave. Ok, él mencionaba que su estrategia era primero ganarse la confianza de los clientes vendiendo productos de calidad, es decir, empezaba vendiendo acciones blue chip, como les mencionaba, tal vez Coca-Cola, Disney, Apple, empresas de este rango, empresas muy buenas y muy grandes. Sin embargo, bueno, en ese momento Apple no era tan grande, pero sin embargo, lo que pasaba después es que la empresa iba a empezar a vender las acciones, pues, OTC, que eran realmente malas, ¿no? Que eran empresas muy pequeñas, pero les dejaban mayores comisiones. Entonces, esto en temas financieros nunca pasaría. O sea, realmente siendo un profesionista financiero con los estándares éticos del mercado, no debería de pasar, en el sentido de que nosotros, una de las partes del código de ética como asesor financiero, es poner al cliente siempre por encima de los intereses personales, ¿no? En este caso, obviamente no pasaba. Por eso les hacía la distinción, que ellos más que ser asesores financieros eran vendedores de valores. Entonces, es un concepto bastante diferente. Y, pues, bueno, aquí como tal, traicionaban la confianza de sus clientes con la intención de llevarse una comisión más grande, ¿no? Creaban la primera relación positiva, vendiendo acciones buenas y después vendiendo acciones muy malas, pero con esa ya confianza que habían construido. Lo cual, pues, definitivamente no es nada positivo, pero pues eso fue lo que pasó. Ahora, obviamente esta estrategia les funcionó muy bien porque ganaron muchísimos clientes y, pues, ellos ya confiaban en ellos y al momento de venderles las otras acciones que no eran tan buenas, pues, de igual manera ya confiaban en ellos y las compraban. Esto le permitió a Jordan capitalizarse y llegar al segundo piso con su empresa. Ahora, veamos lo que pasa en la siguiente escena. La SS envió a dos de sus abogados a revisar nuestros archivos, así que los envía a la sala de conferencias, instalé un micrófono oculto y programé el aire acondicionado a un nivel tan alto que parecía el círculo polar. Me dio risa la parte del clima frío. Lo que pasa aquí es que, bueno, la SEC es la Security and Exchange Commission, que al final de cuentas es la entidad regulatoria de los Estados Unidos en cuanto a cuestiones de la Bolsa de Valores y, pues, empezaban a notar que era bastante curioso cómo es que hacían tanto dinero. Entonces, los mandaron a auditar. Son auditorías que son, pues, normalmente de rutina, pero también tal vez la podían ver un poquito personal. Esto es bastante peligroso para los que hacen actividades ilícitas porque, obviamente, esta autoridad se va con todo el peso de la ley frente a ellos. Entonces, sí llega a pasar. Las auditorías son muy comunes, incluso en México y en otros países de Latinoamérica también se hacen auditorías a este tipo de instituciones. Es completamente normal, pero sí, obviamente, lo ponían en condiciones, pues, bastante difíciles para que no notaran ninguna inconsistencia, ¿no? Un OPB es una oferta pública inicial. Es la primera vez que un valor es ofrecido en venta al público en general. Como nuestra firma hizo la oferta pública, establecimos el precio inicial y se las vendimos de inmediato a nuestros amigos. La idea... Ok. Sé que no entiende nada de lo que estoy diciendo y... Está bien, eso no importa. La verdadera pregunta es... ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no. Ok, lo que está pasando aquí es que Jordan Belfort o su firma hizo como tal una OPI, que es una oferta pública inicial, que es cuando una acción apenas va a estar listada en la bolsa de valores, es decir, la primera vez que vas a poder comprar las acciones. Y lo que dice que hicieron es, pues, antes de listar la acción, la dieron a sus amigos o a familiares. Y, pues, obviamente, aprovecharon toda la subida que va a lograr esta acción. Aquí hay varias cositas que pasan antes de tiempo. Número uno, obviamente, como ellos están involucrados directamente en la operación, en las grandes firmas de bolsa de valores no pueden como tal tener las operaciones ellos. O sea, por ejemplo, si tú vas a hacer... Estás directamente involucrado en una acción, pues, no puedes tú como tal tener acciones de esa empresa porque es un conflicto de interés o el conflicto de interés tiene que ser como tal abiertamente explicado. En este caso, se lo daban amigos y familiares para que no hubiera un conflicto de interés directo y, pues, no los pudieran relacionar. Entonces, entre ellos decían, oye, bueno, te doy estas acciones, tú cómpralas y luego las vendes, yo te digo cuando las vendas, y nos repartimos las ganancias. Sacrificando de por medio, obviamente, a los clientes, porque a los clientes decían que compraran, que compraran, ponían el precio muy arriba y una vez que estaban muy arriba, hacían la llamada a sus familiares o amigos para, como tal, que vendieran en un profit muy, muy grande, en una ganancia muy grande, ¿no? Esto, obviamente, no se puede hacer por dos razones. A este esquema a veces se le puede decir pump and dump porque, pues, a final de cuentas están pompeando una acción, la están subiendo demasiado alto para que mucha gente compre y tú vendas en un punto muy alto. Obviamente, los que pierden son los que compraron en ese punto alto y tú ganas bastante si vendes en el punto alto, ¿no? Y otra cosa también se le podría decir que es front running. Por ejemplo, si un cliente te habla y te dice, quiero meter una posición muy grande en tal acción y tú metes tus acciones antes que las de tu cliente, aprovechas el volumen que viene y, pues, te colocas enfrente. Eso tampoco se puede hacer y por este tipo de razones, eso es completamente ilegal. Aparte que tráfico de información confidencial, obviamente. Entonces, esto es completamente cierto y sí es ilegal la acción que estaban haciendo. Ahora veamos la siguiente escena. ¿Bajo qué circunstancias estarían obligados a cooperar con el FBI o el Departamento de Justicia en una investigación, por ejemplo? ¿Saudipo? ¿Saudipo? Aquí, como tal, Jordan Belfort está en Suiza preguntando en qué momento ellos tendrían que reportar, pues, las actividades que Jordan haría en Suiza. Obviamente, como este es dinero que está hecho por actividades ilícitas en los Estados Unidos, no lo puedes poner en cuentas del banco de los Estados Unidos porque, obviamente, pues, lo rastrearía la SEC y sería tu fin. Entonces, lo que hacen aquí es irse a un paraíso fiscal, como lo es Suiza, para poner sus dineros en cuentas de banco que no puedan ser rastreadas por los gobiernos americanos, que Suiza es precisamente lo que hace, es decir, no colabora con los gobiernos internacionales para sus bancos. Así que me pregunté, ¿quién más tiene pasaporte europeo? Espera, Brad, esto está demasiado apreciado. Sí, pues ya subí. Y Brad, gracias a su éxito como traficante, pasaba cada invierno al sur de Francia, donde conoció a su... La razón por la que ellos estaban envolviendo a las personas literalmente en billetes es porque ese dinero, al ser mal habido, no podía estar en una cuenta de banco y querían pasarlo a Suiza. Entonces, ¿cómo lo pasas? En ese momento no existía el Bitcoin y no había formas de pasarlo más rápido. Entonces, la situación aquí es que, bueno, lo pasas en efectivo. ¿Pero cómo lo pasas en efectivo sin ser descubierto? Bueno, simplemente como tal, envolviendo a las personas que tienen pasaporte suizo o pasaporte europeo, que no los revisan tanto. Y, bueno, de esta manera ellos pasan desapercibidos con mucho dinero en efectivo. Claramente esto, pues, es un plan bastante viejo en el sentido de que yo creo que te tardas mucho tiempo. No sé si esto sea parte verdad, pero de que técnicamente podría funcionar, técnicamente podría funcionar. Lo que pasa es que el dinero, pues, al ser ilícito, no lo puedes transferir. Entonces, pues, obviamente lo necesitaban de alguna forma pasar. Y, pues, al parecer esta fue la mejor idea que se les ocurrió. Prácticamente contrabandear efectivo. En esta escena, definitivamente a Jordan Belfort ya lo están arrestando porque él se rehusó a dejar de trabajar. Los abogados habían negociado como tal un trato en el cual él tenía que dejar de trabajar, pero lo sacaban de la cárcel. O sea, no iba a entrar a prisión, pero tenía que pagar una multa. En este caso, él decidió no tomar este trato y, pues, bueno, terminaron arrestándolo y llevándoselo a una prisión de cuello blanco. En Estados Unidos existen dos tipos de prisiones. Entonces, la de cuello blanco son para este tipo de criminales, estafadores, robos. Este tipo de crímenes que no son como tal hacia las personas que les dañan físicamente o como agresores, como asesinos. Lo que te quiero dejar de moraleja es que la ética siempre va por encima de todo. Si tú no quisieras que te hicieran esas cosas, no las hagas. Digo, eventualmente se cometieron muchos actos ilegales, pero más importante se cometieron muchos actos que eran poco éticos, es decir, que dañaban a las demás personas. Entonces, esto forma parte, pues, de una cadena que no nos gustaría recibir. Y, bueno, espero te haya servido este video para entender de qué trataba la película, si era real, si era mentira. Y, sobre todo, para que entiendas cómo funciona un poco más el mercado de valores. Te dejo mis redes sociales en la parte de abajo y nos vemos próximamente en un nuevo video.